Los pilotos y ayudantes de los buses de rutas Quetzal, desde las 4 de la mañana, bloquearon el paso vehicular en el kilómetro 21 carretera Ciudad Quetzal, crucelo de Carranza-San Juan-Zacatepeques. Esta acción fue realizada debido a que en menos de una semana, tres pilotos y dos ayudantes han sido atacados por extorsionistas. Lo que nosotros necesitamos realmente, señores, es que los pongan más seguridad en Carranza, porque son los puntos que realmente son los más peligrosos que hay. Aquí está la gente de la Policía Nacional Civil. Nosotros lo que queremos también es que los implementen más parejas. Seguridad tenemos, pero no se dan abasto para todo el montón de buses que hay. Sí, nos tienen amenazados, ¿verdad? Así que varios compañeros ya fallecieron. Lamentamos eso, así que queremos más seguridad, ¿verdad? Una de las situaciones que nosotros como pilotos queremos es que realmente se investiguen, porque nosotros sabemos que las autoridades lo pueden investigar. Nosotros creemos que incluso ellos saben quiénes son los que nos están molestando. Entonces lo que nosotros queremos y exigimos es simplemente nuestro derecho, el derecho a poder trabajar en paz, el derecho a que nos brinden la seguridad que nosotros como trabajadores necesitamos, ¿verdad? Porque no solamente son pilotos o ayudantes los que están siendo asesinados, ahora también se pueden dar cuenta que los usuarios también están siendo asesinados, pues por algo que realmente nosotros creo que como guatemaltecos nos merecemos, que es la seguridad. Hoy lo único que nosotros les pedimos pues es de que nos apoyen. Ustedes pueden entrevistar a mucha gente de Ciudad Quetzal, ciudadanos, y ellos están a favor de nosotros. Hay mucha gente que ya se puso la mano en la conciencia y saben que no es fácil que domingo asesinen a un chofer y un ayudante, martes vuelvan a asesinar otro chofer y otro ayudante, y ayer día jueves nuevamente otro chofer y otro ayudante. Entonces yo creo que no es justo, ¿verdad? No se puede trabajar, realmente así no se puede trabajar. Imagínense que asesinen tres parejas de compañeros en menos de una semana. Yo creo que no es justo, ¿verdad? Ya no se paga la extorsión y estamos anuentes a no pagar, no a la extorsión. Ya no necesitamos más muertes. O sea, es la voz del pueblo que se está levantando a decir, no más pilotos muertos, no más ayudantes muertos. ¿Sí o no, jóvenes? ¡Sí! Entonces ya basta, entonces ya estamos cansados. Las familias, los niños que se quedan huérfanos. Es lamentable no poder tender la mano en ese sentido. Estamos atados de manos, nos están acabando. Necesitamos realmente que una fuerza de apoyo en este sector se necesite. La decisión son los pilotos. Los pilotos tienen la decisión, ellos son los que andan en la calle. Entonces ellos están hablando, los están escuchando. Entonces ya basta, basta ya. El jefe de la comisaría 16 dijo que la cantidad de elementos de la PNC estarán incrementándose para patrullar en sectores de Ciudad Quetzal, pero no aseguró que estos agentes custodien a las unidades. Les hice ver la postura de la policía que no permite este tipo de bloqueos, ya que están vedando el derecho de locomoción de todos. Afortunadamente accedieron. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.